No queda claro qué es lo que estaba pasando, estamos revisando 1.400 contratos que estaban abiertos. Algunos decían en el papel que había un avance del 85%, otros el avance, y cuando el avance real era mucho menor del 50%. Es decir, estamos poniendo orden y al mismo tiempo estamos identificando cómo podemos avanzar de la manera más ágil en la dirección que nos permita lograr que cada uno de estos objetivos, quitar una carretera, sea construida. Y estamos trabajando en ese sentido. Muy bien, continuamos con Nery Morales, del medio Sur TV. Señor Presidente, se ha nombrado recientemente a la nueva gobernadora acá en el departamento. Existe un antecedente en el tiempo de Nery Morales donde se había nombrado a la licenciada Vania Rodas. Ella era del departamento pero ya no residía. ¿Creo que lo mismo va a pasar con esta señora? ¿No cree que pueda pasar lo mismo que fue después de instituir por ese problema? Pues no, hasta donde nosotros entendemos, ella tiene la residencia acá. ¿En qué te basaron para elegirla a ella? Bueno, es una de las personas que fue identificada, está en la lista de gente que aplicó. Se hizo un trabajo que consistió en, por un lado, conocer su currículum y sus trayectorias y por el otro lado, conocer, escuchar a los distintos actores de la sociedad y nos pareció que dentro de las personas que habían sido seleccionadas, que habían aplicado y que habían sido revisadas por los ecodedes, era la en la que podíamos depositar la confianza. Muy bien. ¿Perdón? ¿Ella había recibido clases en el proceso? ¿Y la sociedad sigue debiendo a la gente de la formación que le enseñaron a los educados? ¿Había también señalado que había recibido y cuáles eran las cosas? Miren, en el caso de la… Mire, tendríamos que ver nuevamente cuál es la situación, pero recuérdese que el problema de base que hemos tenido es que los CODEDES no han cumplido en general con enviar los currículums de gente que tiene las calidades necesarias. De hecho, por eso se ha retrasado tanto el proceso de nombramiento, por eso hemos tenido que mandar algunas ternas completamente de regreso y todavía tenemos dos departamentos en donde hemos tenido que volver a enviar las ternas de regreso porque no las cumplían. Muy bien, continuamos con… ¿Negocios con diputados del Partido Banco? ¿Negocios con ninguno? ¿Lo pregunto por la presencia del diputado? Ah, no, ¿negocios con ninguno? Mire, nosotros, muy sencillo, y el otro día, nosotros estamos invitando a toda la persona que se compromete a trabajar con el desarrollo de Guatemala contra la corrupción, con transparencia y que quiera apoyarnos a que nos apoye. Entonces, ahí no tenemos ningún problema. Y los cambios en el personal van a ir… se están desarrollando por medio de procesos de análisis meritocrático. Nosotros no estamos nombrando a la gente porque me cae bien o porque me cae mal o porque es de mi partido o es de otro partido, estamos haciéndolo porque tiene las capacidades que ameritan que se le entregue ese cargo. Entonces, los procesos, por ejemplo, de director departamental de educación o los procesos que se abren para otro tipo de plazas, se están haciendo con procesos abiertos, se está invitando a la gente a aplicar, precisamente porque lo que estamos haciendo es esos cambios. Y esos procesos van avanzando y a medida que vayan avanzando, van a ir teniendo lugar los cambios que ustedes mencionan. Muy bien, continuamos con Marvin Tánchez de Guatevisión. Ahorita le doy la palabra, compañero. Recientemente se nombraron a dos excandidatos a diputados dentro del gabinete departamental. ¿Esto implica que se llenará nuevamente el gobierno con excandidatos? ¿O cuál es el punto este para nombrar? Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo nombró a la excandidata de Semilla en la última campaña como coordinadora. Nombraron al director ejecutivo del CODEDE, también un excandidato. ¿Esto implica que será esta misma fórmula para llenar todos los espacios del gabinete departamental? Haber sido candidato no es ni condición para nombrar a nadie, ni razón para no nombrarlo. Se está nombrando a la gente que se considera tiene las calidades para poder ser el depositario de la confianza que implica ese cargo. Y el mejor ejemplo me lo ha dado usted. Me ha dado dos ejemplos dentro de todos el resto de funcionarios que hay. Algunos podrán haber sido candidatos, otros no. No es una condición ni necesaria ni tampoco que los excluya. El hospital vamos a reunirnos con el Ministro de Salud para poder ver en qué estado se encuentra y poder identificar la respuesta. No les quiero dar una respuesta así improvisada. Muchas gracias, presidente, por su tiempo. Gracias a los medios de comunicación por atender la convocatoria. Feliz tarde. Gracias. Estimada audiencia, les hemos llevado a ustedes imágenes en vivo y en directo de la conferencia de prensa que ha brindado el presidente de la República, Bernardo Arevalo, en el departamento de Suchetepeque, luego de sostener una reunión con los 21 alcaldes de los municipios de ese departamento. Continúe con nosotros. Tenemos información importante y relevante que llevaremos a ustedes en vivo y en directo pronto. Así es que quédese con nosotros, con Guatemala TV, y que nadie se quede atrás. Guatemala TV, que nadie se quede atrás. La reunión con México de concretar acciones que favorezcan el desarrollo de la región tras una reunión bilateral entre el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, y la canciller de México.